JET, SMART y PLUS ULTRA No son marcas de computadores o detergentes nuevos Son dos nuevas aerolíneas que llegaron a Chile Una de ellas bajo el modelo low cost Ambas prometen aumentar la competencia y reducir los precios Un arribo que confirma el buen momento de la aeronáutica civil en nuestro país Bienvenido Llegó desde Francia mostrando sus 220 asientos Sus turbinas capaces de acelerar de 0 a 200 kilómetros por hora en 20 segundos Y su autonomía de casi 6.500 kilómetros Este Airbus A320 nuevo es el primer avión de la flota JET, SMART La línea aérea de capitales estadounidenses que aterrizó en Chile para ofrecer pasajes low cost ¿Cuándo comenzará la operación y dónde van a volar? Estamos a puertas de terminar el proceso de certificación operativa Y eso va muy bien y en el momento que terminemos vamos a poder publicar todos nuestros destinos Comenzará dentro de Chile e incluso podría realizar trayectos entre regiones sin pasar por Santiago ¿Cuáles serán las tarifas? Nuestro objetivo es capturar a aquellos que no han podido a hoy tener la oportunidad de hacerlo Y por eso estamos conscientes que tiene que ser un precio competitivo con las opciones de transporte terrestre Y aunque tampoco hay detalles, prometen tener precios entre un 35 y 40% más baratos que el promedio de la industria Llegadas que prometen reducir aún más las tarifas para volar en avión En los últimos tres años el valor de un ticket promedio cayó un 41% La aeronáutica civil vive su mejor momento en Chile Solo entre enero y abril de este año 7,4 millones de pasajeros volaron dentro y fuera del país Por eso la aerolínea española Plus Ultra ya ajustó sus radares y comenzará a operar en Chile A partir del 30 de junio realizará tres vuelos a la semana entre Santiago, Madrid y Barcelona Una tarifa que comenzará a los 560 mil pesos y de vuelta más dos maletas de 28 kilos Un precio un 50% más barato que su competencia ¿Dónde está la diferencia? En la estructura Y en la estructura es donde nosotros somos muy operativos y muy rentables Entonces ahí es donde podemos ajustar Entendemos que con un buen precio y una buena estrategia comercial Podremos tener un buen resultado y eso es a lo que apuntamos ¿Qué dicen los chilenos? ¿Confían en subirse a estas nuevas aerolíneas? La verdad es la cosa que yo esperaría un tiempo Yo por lo menos sé para ver cómo funciona, sí En la actualidad yo creo que son pocas las líneas aéreas en las que no se puede confiar Es súper bien porque sea una competencia leal y al final de cuentas nosotros ganamos Arribos que además se traducen en un mayor flujo de aeronaves y de público En el ya saturado Aeropuerto Internacional de Santiago La construcción del nuevo terminal internacional está yendo a tiempo Se termina el 2020 pero tan pronto como el 2018 ya vamos a tener 22 nuevas mangas de embarque Y hoy día tenemos 18 Lo que quiere decir que a finales de 2018 ya todos los aviones podrán tener su estacionamiento directamente al aeropuerto Nuevas opciones, mayor competencia, vuelos más baratos Una ecuación donde los más beneficiados son los pasajeros ¡Adiós!